El ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, Augusto Valderrama, destacó el potencial para la exportación del pepino de mar panameño a China, un mercado con alta demanda de ese producto junto con otras naciones en Asia. El funcionario hizo estas declaraciones durante una visita esta semana a Puerto Lindo, en la provincia panameña de Colón, por la puesta en marcha del primer criadero de pepinos de mar del país, una inversión impulsada por la empresa Panacy Global. Valderrama destacó el impacto que puede tener este tipo de proyectos para la mejora del medio ambiente marino y la sostenibilidad, y también como una posibilidad de ampliar la oferta comercial de Panamá en China. Así que ahora con este nuevo producto, que tiene una demanda bien significativa en Asia y sobre todo en China, vemos las posibilidades de incrementar esas relaciones comerciales y sabemos que a nivel del gobierno panameño y el gobierno china estaremos haciendo todos los esfuerzos para facilitar este nuevo producto pueda comercializarse en la República Popular de China, donde es altamente demandado. Flor Torrijos, Administradora General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP, consideró importante para este proyecto que Panamá no tiene muchos problemas con los ciclos de lluvias y huracanes, además de contar con una nueva ley de acuicultura que favorece este tipo de inversión. La representante de la entidad que respaldó el proyecto reconoció el interés por la siembra de pepino de mar del Pacífico panameño en algunas granjas de acuicultura, un plan piloto previsto para el próximo año. Una de las cosas que nos gustó mucho de este proyecto cuando vimos la capacidad que tiene el pepino del mar en relación a la salinidad y en otros países que ha sido exitoso, que también se puede criar o ser granjeros del mar en las fincas de acuicultura. Panamá fue muy exitoso con el camarón. David Grossman, fundador y director ejecutivo de Panacy Global, declaró que espera iniciar la exportación de lotes pequeños de pepino de mar panameño al principio y después de volúmenes más grandes en el segundo trimestre del próximo año. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.